Llegado, largado, largado, largado a la punta para Moreno para el norte se fue a la punta, segundo para Monte control a la punta, recta Moreno segundo Monte, terciero, ya me lo guardo, sentíbelo, equito, rey, dice tosí, el saldito y la punta para Moreno, segundo lugar para Monte el tercer lugar corresponde para Gamero la punta para Tó Moreno, segundo lugar para Monte Moreno, Monte, Gamero, también Ruel y la punta para Monte, segundo Moreno Llegado, largado, largado, la primera curva, la primera venta, la primera curva y la punta es para Daletti barcelini ¡Maravín, vamos! El大哥, el talented es importante, y la punta para Galetti, segundo lugar para Monte en la tor generated at la punta para Daletti, segundo lugar para Monte El tercer lugar para Murano, el cuarto lugar para Vipao, es Bartolini y Galliotti, Galliotti y Bartolini, la punta para Galliotti, el segundo lugar para Bartolini, el tercer lugar para Murano, el cuarto lugar para Vipao.